Y que tuvo anoche la presentación oficial de la nueva pantalla, fíjense que tiene 118 metros cuadrados, hablamos de aproximadamente 10 por 12 casi, para sacar a la proporción, una gran pantalla, la más moderna de Latinoamérica. Entonces, alta definición, incluso esbozaba Juan Tagle, presidente de Cruzado SEA, que en algún partido, por ejemplo, que juegue fuera de Chile por algún torneo internacional, Copa Libertadores, por ejemplo, la Católica, se podría dar la opción a que los hinchas vinieran a ver el cotejo mirando esta gran pantalla en el propio estadio. Puede ser una de las opciones más adelante. Así que es un chiche que tiene hoy día el cuadro cruzado. Entre todo este ambiente que había con la presentación de la pantalla, había parte del plantel, cuerpo técnico, dirigentes, por cierto, toda una fiesta que se preparó para tal efecto. A propósito de las innovaciones, de las pantallas, el VAR da que hablar y en Chile está comenzando su instauración con el ya funcionamiento en casi todos los partidos, como lo hemos visto en el desarrollo. Pero nos quedamos con la opinión de Kusevich sobre lo que significa para él el hecho que funcione el VAR y cómo lo está haciendo actualmente. Esta es la impresión del defensa de la Universidad Católica. Sí, a mí la verdad no me gusta. Creo que puede que sea necesario, pero tienen que aprender a manejarlo con mayor criterio. Creo que en cámara lenta hay muchas cosas que se ven falta que quizás no lo son. Para mí sí es importante que haya algo que defina cuando es gol y cuando no es gol en la línea o un penal muy claro. Pero estar parando el partido cinco veces por tiempo y al final le quita ritmo. O sea, si dicen que la liga chilena era lenta, ahora con el VAR ni hablar. Así que ojalá que vaya mejorando, está recién partiendo y vaya teniendo más dinámica también. ¿Qué le parece? ¿Lo comparten? Tiene cierta lógica, desde su punto de vista, la opinión de Kusevich, pero claramente está implementándose recién. Va a empezar a... O sea, tiene que tomar... Tiene que afinarse. Y obviamente que se va a parar el partido para ir a revisar el VAR. Si no, la otra es hacer como en el juego de play, jugar sin faltas y ahí se va a agilizar el partido seguro.